Te llevas toda la vida peleando por conseguir la canción que a todo el mundo le guste, lo he conseguido, pero tío, ¿cómo lo he conseguido? ¿Cómo he llegado a ser tan famoso por mi éxito? Y ahora tienes que superar eso que lo tienes superado. Era el primero que sabía que después de esa canción iba a ver que pelea mucho y ahí sigue el tío peleando. Él no tiene ninguna actitud en cuanto a ser famoso porque yo creo que la fama y el éxito no le ha llevado a cambiar de vida ni a tener dinero porque en este caso creo que tuvo sus más y sus menos con compañías y con otras historias y que el éxito que él ha tenido no se ha traducido en un aumento del nivel de vida ni ha cambiado en ese sentido. Yo creo que lo que más le ha cambiado ha sido el cariño de la gente que he podido ver yo un poco por la calle cuando he salido con él. Pues el Koala. Un personaje importante. No es mi estilo de música, yo soy más heavy rockero, pero vamos, me cae bastante bien. Agro-rock o agro-pop. Bien, bien, un tipo simpático. Pues sí, mi amiga Ana dice que conoce al Koala. Bueno, todas conocemos al Koala y la canción más famosa de él es Opa, yo voy a hacer un corraje, la que conocemos. Pero, de hecho, estamos de despedida hoy y por eso vamos de granja. De granja. Yo creo que lo conozco desde el fincón de la Victoria. Bueno, a él no, pero a su fincón. Ah, pues a mí me resulta simpátiquísimo. A mí me encanta. Porque tiene, ¿cómo se llama el flamenco? El rock rural o algo así se llama. ¿Qué es lo que se llama? Mira, las canciones que tiene, los de Opa, Lloviazuncorra, a mí me hace mucha gracia. Me resulta muy simpático, vaya. Una, dos y tres. Opa, yo voy a hacer un corraje, Pachaca Brilla y Pachamilino. Opa, yo voy a hacer un corraje, Pachamilino y Pachamilino. Opa, yo voy a hacer un corraje. Venga, vamos a cantarla. Opa, yo voy a hacer un corraje. Con la, con la encurrilla y la ni, na, ni, no, Opa. Yo soy muy respetuoso con todo el mundo. A ver, por ejemplo, hay gente que no le gusta lo que hago. Yo lo veo muy respetable, tío. Gente que no le gusta. No, es que no me gusta lo que tú haces. Que pa, no pasa nada, muy bien, ya está. También hay muchos artistas y muchos músicos, muchos que a mí no me gustan. ¿Y qué? No me gustan. Y también hay muchos productos en los supermercados y hay muchas cosas y hay muchas formas de pensar de cierta gente. Y de que no me gustan y no lo comparto y ni para atrás. O sea, que no pasa nada. Vivimos en un mundo libre de gustos y de opiniones. Y de, yo cuando alguien me dice que no le gusta lo que hago o que no, no pasa nada ya. No me ofendo con nada. Y una crítica que, oye, no pasa nada. Lo que no me gusta es la falta de respeto. Cuando ya la peña se pasa de rosca, alguien, no, es que, no. Si no te gusta, no te gusta, tío. Ya está. Es muy positivo ir crítica sobre eso. O sea, yo lo primero que preguntamos siempre a la gente es qué le parece lo que está oyendo, ¿no? O sea, eso te va a dar una pista por dónde van a ir las cosas, ¿no? Las críticas creo que son necesarias para todo. Hay veces que las críticas son, bueno, son, tienen fundamento o no tienen fundamento. En eso hay que juzgarlas. Creo que si alguien critica una cosa desde el conocimiento es muy positivo, aunque sea negativo la crítica. Las críticas son necesarias. Son necesarias porque lo primero es que uno tiene que ser autocrítico, muy autocrítico. Entonces, para tú llegar a hacer una canción tienes que haber desechado un 90% de tu trabajo, de esa canción. O para llegar a hacer un disco tienes que desechar un 90% o un 99% de todo el trabajo que has hecho para llegar a ese disco, ¿no? Entonces, uno ya es muy autocrítico. En ese sentido, ¿no? Las críticas de otros, pues, yo las he llevado muy mal siempre. O sea, te lo digo sinceramente. O sea, a mí me jode muchísimo. O sea, después de... Y llega un momento de decir, José, no te comas la bola porque entonces vas a caer en la trampa del que te quiere criticar porque en muchas ocasiones el que te critica lo hace por envidia. Hay un crítico de una revista de Madrid, una revista de música de Madrid, que lleva desde nuestro primer disco diciendo que el próximo es el último disco. Cuando sacamos el primero decía, Los Mojinos es un grupo que ya, ¿sabes? Después de este disco habrá muerto ya su música, su estilo y ello. El segundo disco. Los Mojinos es un grupo lo típico. Sacan el primer disco, el segundo, pero al tercero no llegan. Esto ya está muerto, esto ya desaparece y tal. O sea, ¿te puede creer que el tío todavía, la última vez después del disco número 11, el tío decía, esta gente no llegarán a ninguna parte de Ziquillo, tío? O sea, a mí como me puede afectar tu crítica, yo quiero conocer a ese tío y hacerme una foto con él, quiero yo. Porque es que no te crees que haya gente tan tonta y que haya tíos tan tontos, ¿no? Entonces, yo supongo que el Koala, igual que llevaba bien durante, o sea, mientras estaba viviendo día a día el éxito de Lopá, ¿no? Mientras lo estaba viviendo que llevaba bien tanto el saber que eso se iba a terminar en el momento que la canción dejase de estar tan de moda como las críticas esas negativas. O sea, él era el primero, no creo que le afectara mucho, porque él era el primero que era consciente del pelotazo que había pegado y que algún día se terminaría el pelotazo de esa canción. Pero que después, lo que yo he vivido, ande yo caliente y ríase a la gente, ¿no? Y lo que he vivido, no lo has vivido tú, por mucho que me critiquen. La industria dice que no se venden discos. Entonces, claro, los artistas queremos hacer música. Para hacer música tienes que tener tu disco. Y si ahora la industria te dice, no, es que no se venden discos. Y ahora la gente en la calle te dice, no, yo pago dinero por una ADSL. Es decir, que yo me lo bajo todo gratis. Y yo no pago ni un duro por un CD. Entonces, ahora uno está como en medio, ahora, ¿qué hago? ¿Me peleo con la gente, tío? ¿O me peleo con la industria? Oye, yo qué sé, yo no sé esto qué solución tienes. Yo qué sé, que cada uno haga lo que en conciencia quiera, de verdad, sinceramente. Yo voy a intentar hacer lo que yo quiero. Yo compro mi música porque me gusta, porque me gusta comprar, tener mi disco, y tener mi historia, y tener mi colección. Pero lo que sí que está claro, que esto independientemente de que cada uno piense y opine lo que quiera de la piratería, lo que sí que es cierto es que esto a lo único que lleva es un empobrecimiento musical extraordinario. Porque si, por ejemplo, antes había, antes se vendía, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 5.000 discos de un disco de un grupo muy extraño. O sea, pero extrañísimo. O sea, que lo más anticomercial que vas a encontrar, además ellos, yo soy lo más anticomercial, voy a hacer algo para que no me compre nadie. O sea, que sería el colmo del grupo anticomercial, ¿no? O sea, aún así se vendería 5.000 discos por los que pillaran ahí y decían, pues sí, este que no quiere que se lo compre nadie, se lo voy a comprar, ¿no? Eso sería suficiente como para ese grupo al año siguiente hacer un disco nuevo, ¿no? Ese grupo seguro, seguro que habría influenciado a un montón de grupos, muchos más comerciales, para su siguiente disco y tal. O sea, quiero decir, el abanico antes estaba así, ¿no? Desde el grupo más comercial hasta el grupo menos comercial, ¿no? Y para todos había chance. El abanico ahora está así. Entonces la industria prácticamente está ahí, ¿eh? Es un bicho que le han pegado un tiro y va intentando de buscar dónde morirse, pero está ya muerto, desaparecerá. Otra cosa es que la culpa la tiene el bicho por decirle así al cazador, ¡y yo estoy aquí! Y la culpa era la discográfica, más a mi punto de vista, ¿no? Que no han sabido, no han tenido previsión de lo que iba a pasar y no han sabido ponerse... Seguramente ahora mismo las empresas de petróleo, seguramente serán ya las que tienen la licencia de los coches de agua, de los coches eléctricos, ¿por qué? Porque el día que se acabe el petróleo ellos seguirán con el tema de los coches, seguramente, ¿no? Pues eso pasa lo mismo, la discográfica la han visto venir y en vez de decir, vamos a intentar hacer algo, pues han dicho, vamos a intentar de ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero que es un bicho que ya está medio muerto. Sobre la música actual española, pues habría que decir que hay como una nueva ola de gente, hay muchísima gente que quiere hacer música y por supuesto que hay un problema a nivel industria y de industria discográfica que ya no se entiende como tal, ¿no? Pero vamos, sí que veo, hay una cosa muy positiva que es que se está tocando más o por lo menos la gente se está abriendo a tocar más porque hay, yo creo que bastante gente que está más interesada en la música en directo, ¿no? Digamos que la música de base para mí está mucho mejor pero donde se llega está mucho peor, ¿no? Entonces, no sé, habrá que, no sé, no sé cuál es la solución a nivel de industria ni hacia dónde se dirige, ¿no? Solo esperamos que la música en directo siga viva porque si no, no solo se va a acabar la industria sino que se va a acabar, se va a acabar eso, una cosa, no sé, una rama del arte que la música tanto en el rollo pop, en el rollo yacero, en el rollo blusero, no sé, eso se va a terminar. Siempre quedará ese grupito que toca en esa sala o el que tiene suerte en esa discoteca más grande, pero poquito.